Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Estamos aquí en Oxigeno no Incluido Y el chiste es que he estado teniendo problemas con el audio últimamente Y he estado buscando configuraciones por desgracia La música o lo más bien el sonido del juego no está grabado en este video Pero no lo quise dejar pues la explicación está clara Entonces nada más voy a poner la música del juego de fondo Mientras explico pues lo que estoy haciendo en la base Bueno espero que lo disfruten y van a ser dos partes La verdad es que he estado generando tantos cambios de opinión Estoy un poco intrigado Por ejemplo verán en el último episodio sé que decidimos Mejor empezar a enfriar agua directamente ¿no? Todo muy bien hasta ahí estábamos como con la idea muy bien Este bien establecida Pero adivinen que voy a hacer otra vez de nuevo un cambio Ya sé ya sé ya sé que les puedo decir Quiero volver a meter petróleo pero como un sistema para enfriar toda la base Y de hecho es algo que poco a poco voy a empezar a trabajar aquí Este look va a cambiar de manera de que el petróleo pase de manera fresca alrededor de toda la base Y regrese para enfriarse ¿ok? Más y así y así sucesivamente Por supuesto esto no está todavía bien planificado De hecho para empezar ni siquiera sé si está conectado esto Vamos a la prueba porque Mientras hago eso la verdad sí me gustaría que se mantuviera como Esto trabajando de manera adecuada Oh ya ya entendí, ya entendí, ya entendí No está funcionando porque obviamente el sensor no está en verde Vamos a la prueba Ok perfecto Si ahí está, corriendo el agua Pero bien, entonces ¿qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Vamos a cerrar todo Quiero que tengamos Este... Aislante alrededor de toda la base Por lo menos de las partes principales Por ejemplo toda esta parte de aquí la quiero de aislante De hecho ¿Eso también? ¡Sí! Yo creo que... No No, no, no No quiero esta parte con aislante Yo creo que vamos a subir Solo un pedacito más Ok la altura de esto Y me gustaría también cubrir esta parte de aquí También tengo este pequeño proyecto De ir desbloqueando Todo este espacio Y por supuesto ya ir pasando los cables aquí Primero requiero material Y luego requiero que entre el oxígeno Ok, el oxígeno tiene que llegar hasta allá chicos Esto es de gas Esto es de oxígeno Y de aquí en medio ¿de qué es? De hidrógeno ¿Realmente necesito de hidrógeno? Yo creo que ya no necesito de hidrógeno Ya no le veo como un futuro claro a esto Entonces yo creo que podemos Ya no depender del oxígeno De este Y yo creo que podemos ir cambiando ¿Por qué no? Cambiando ¿Qué podemos hacer con todo el hidrógeno que no estamos utilizando? Porque aquí yo quiero hacer esto Ok Y luego que pase a entregar aire a toda esa zona ¿Qué hice? Ups, lo puse al revés Ok ¿Listo? Y lo vamos a poner de manera que funcione Y aquí yo creo que ya vamos a romper esto Gracias Fuiste de gran ayuda Pedacito Pero ahora quiero Quiero que ese hidrógeno tenga Un nuevo sentido Por ejemplo Habíamos dicho que esta parte de aquí no tiene sentido Porque no lo está absorbiendo la máquina Entonces si no lo absorbe la máquina Nada más estoy desperdiciando Mucho material ahí No puedo poner otro Sí, sí podría poner otro ¿Qué estoy diciendo? Ve Hago esto Y boom Listo Podría tener otro espacio ahí Sí Yo creo Ah, no Estoy utilizando esta cosa acá Entonces No, sí está bien Sí funciona Sí funciona Uf Ando confuso Ok Eso es lo que tienen que hacer Hoy De hecho voy a poner todo esto en 7 Cuanto antes Mejor ¿Qué más tenemos? Ok Aquí no alcanzan Vamos a generar un pequeño caminito ¿Qué no tiene energía? No pasa nada Ratito lo consigue Gérmenes ¿Cómo vamos aquí? Algo Nada que me haga sentir así como que orgulloso Para ser honesto Y por supuesto Este lado también es uno que queremos cerrar Dentro de este círculo No De hecho no Podríamos cerrarlo a partir de aquí ¿Eh? Sí ¿Por qué no? Podríamos ir cerrando Toda esta parte Aquí por ejemplo ya tenemos cerrado esta área Y digo Estaría padre limpiarlo Ok Entonces Vamos a hacer esto Vamos a ir bajando Esto Esto Dejamos un espacio 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 Esto Y ya tenemos Y ya tenemos toda esta área Protegida Aquí podemos hacer lo mismo Podemos empezar a cerrar Todo este espacio De aquí Ok Oh es cierto Lo olvidaba También tenemos este pequeño proyectito Subimos un poquito más Y dentro de poco cerramos allá Bien chicos Aquí los espero ¿Eh? Necesitamos abrir todo esto Y obviamente El gas Ok Veo que aquí el aire ya está aquí movidito Etcétera Vamos a empezar a generar conexiones Ok Bien Ahí bien Bien ahí Y esto Ya entra 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 Y entra Nice Solo requiero que esto funcione Ah y obviamente tenemos que deshacernos de esto ¿Y qué más? Creo que sería todo ¿verdad? ¿Por qué desmantelaste eso? ¿Yo lo ordené? Porque no me acuerdo ¿Eh? Ah no Quiero que manden un traje ahí Y obviamente Esto requiere que sea de nivel 9 No sé Supongo que fallé aquí Cuando quise hacer lo del puente Que de hecho es Muy probable que sea así Tubería Tubería líquido hermética Puedo tubería Aquí está Ese es el que quiero destruir Y chicos Tenemos que limpiar toda esta agua Por favor Se ve horrible ahí ¡Ugh! Que asqueroso ¿Qué más? Ok Picamos esto Y también Todo esto Parece excelente Bien Chicos ¿Cómo vamos con esto? Nice 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 Y esta es mi mayor prioridad Ahorita ¿Hay alguien afuera Trabajando? No Pareciera que no Por cierto Algo que noté Y es que puedo volver a cambiar Esto Para que me genere Mucha más agua ¿Qué te parece? Unos mil Gramos Parece excelente Y hay otras ideas Que tenía aquí Como por ejemplo Bloquear toda esta área No sé Me interesa por ejemplo Saber que tengo Todos estos tipos de O sea que podría cerrar Toda esta área Así de sencillo Porque aquí tengo Las fontes de combustible Tengo petróleo Muchísimo petróleo Ok Entonces Eh no puedo quitar estos Y si los puedo quitar Estos honestamente No los estoy utilizando Así que yo creo Que los puedo quitar ya Y quiero sacar Todo esto de acá Todo esto que ya No sea petróleo y agua Lo quiero sacar Y separar de una vez Quiero crear una Mega alberca De este lado Pero por abajo Quiero que esté Toda la sección De petróleo Ok Entonces sí Voy a mandar a Deconstruir Y a deconstruir Y a deconstruir Y a desmantelar Todo lo que sea Desmantelable Lo voy a desmantelar El problema Es que estos dos Pequeños problemáticos Acaban de quedar Atorados Bravo Justo lo que necesitaba A ver si pueden salir Ok si se pueden salir Todavía Gracias Pero bien Ahora que esto Esto no tiene energía Obviamente Pero debería Aquí tengo Aquí tengo una máquina Y si no debería Estar funcionando Con gas ¿Qué pasa? ¿Ya me agaste Todo el gas De aquí? No Aquí tengo Una nueva bomba Gracias Vamos a conectar Esto aquí Y dejamos claro Cómo va a funcionar Lo de la válvula Ok ¿La puedo cambiar De lugar? Sí La puedo cambiar De lugar Vamos a hacer lo siguiente Vamos a destruir Todos estos Ya no los vamos A requerir Ok Ninguno de estos Y obviamente Este tampoco Catalina Dios mío Dice Pasa por un mártir Allá Tenemos que hacer Que esos dos arranquen Ok No pasa nada El de magma Obviamente Odiamos que esté ahí Esto se va a freír Se va a quemar Todo el sistema Y esto ya debería Estar funcionando Curioso Pero bueno Supongo que le va a dar prioridad Siempre a esa máquina Y esto Le vamos a poner Que solo Todos estos A ver A ver Nim Nimek Fry egg Son otra cosa ¿Dónde están Todos los Supongo que son Todos los huevos Que podemos Anar ahorita Ah Y solo lo aspirado Para que no vayan A meter aquí Otras cosas Esta cosa Nos va a aspirar Yo la vamos a habilitar Para que esté listo Y Criando huevos Vamos a tener aquí Nuestra fuente de energía Que aunque suene extraño Y bizarro Y sé que lo digo muchas veces Va a ser momentaria Lo prometo Para allá Para allá Y para allá ¿Qué prioridad tiene este? 8 Entonces vamos a darle prioridad 8 a todos los demás Bien ¿Cómo van acá? Excelente Desmantelamos también este Y vamos a poner nuestro filtro ¿Qué les parece? Ah de cobre está bien Lo único malo es que no debe estar así Vamos a tener que desmantelar uno más Y ahora sí Filtro Lo tenemos que poner aquí bien paradito Excelente El gas sale por aquí Se va por acá Y ese se va por acá Ok Excelente Cuanto antes Mejor chicos Cuanto antes mejor Qué horror Todo este tubo de aquí Me va a complicar la existencia Ahora bien Es para adentro Ok Mi intención es que enfríe la base Entonces Si mi intención es que enfríe la base Está bien que sea para adentro Ya puede ser invertido Puede estar así En este sentido Solo tendría que dar la vuelta por allá O sea Podría ser algo como Con tubería normal De hecho ¿Cuál es muy buena? Creo que la arenisca tengo muchísima Tengo 121 mil Y de este tengo 129 394 Wow La arenisca se me ha ido Pero mira Volando Quiero tener Esto Aquí así Ok Manteniendo fresca Toda la base Llegué por aquí Que pase por acá De hecho Voy a ahorrarme este camino Y mejor me paso Por acá Ok Obviamente Aquí tendremos que poner un puente Porque no queremos que el petróleo Entre a los frutos A la comida Ok Continuamos por aquí Otro puente Está excelente Continuamos Por aquí Sí Que pase por dentro de los cuartos Eso sí me interesa Ok Y el chiste es que vaya pasando Por esta zona De hecho Al final Puede que sí me interese Esta parte de aquí Según yo Podría poner fácilmente Aquí Este tubo Así Difícil Difícil De hecho ¿Sabes qué? Para no confundirnos Y para que esto no estorbe Esta parte de aquí No lo van a poder Mandar a deconstruir Entonces los ignoramos Pero en teoría Tendría que poner un tubo Aquí Así 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 Que pasara por esta parte Y obviamente Un tubo acá Lo ideal sería conectar Esos dos Ok De hecho Mira Nada más Porque quiero que sea algo práctico Lo voy a hacer así Por mientras Bien ¿No alcanzan allá? No se preocupe Buen señor Aquí le ponemos escaleras Para que alcance Listo En teoría Eso debería funcionar En teoría Quiero más Shinebox Por favor chicos Más Shinebox Gracias ¿Por qué no han venido Por los demás trajes? Tú irás por los trajes ¿Verdad? No No fuiste Eres Un Muy mal Muy mal Muy mal Y muy mal Supongo que voy a tener Que poner aquí Trajes Ay De hecho Está 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 trajes Y no han venido Por él Híjoles Están quedando muy mal Chicos Están quedando Muy mal Aquí Espero que se apresuren Lo antes posible Gracias Gracias Sé que va a funcionar Chicos Yo sé que va a funcionar Será un sistema maravilloso Lo prometo Lo prometo Muy bien Tenemos que arreglar Este zig zag Enorme y feo Que tenemos aquí ¿Ok? Vamos a hacer eso aquí En manera de construir esto ¿Ok? Y vamos a darle prioridad Obviamente A esto a 9 Oh Genial Me gusta Estuvo bien Estuvo bien Estuvo muy bien Estuvo requete bien Y entonces Así ya podemos De hecho Voy a cancelar Estos Porque entonces Así ya podemos Tener un pequeño puente Aquí Espagueti En donde podamos Pues conectar Estos tubos Ok Y este Va a venir conectado A este sistema Easy ¿Ven? Fácil Y ya podremos Soltar el petróleo Pero todavía quiero Esta agua Entonces Estoy Estoy esperando Aquí como vamos Nice Abrir Este hueco Me preocupa Vamos a ver Si podemos Abrir Estos de aquí E intentar Limpiar el agua Así Ya sabes Trapeándola Si se puede Sería fantástico ¿Ok? Mira Esto está en prioridad 9 Y no sé Por qué No vienen Por ese traje A ver Si se lo asigno A ver Si viene Vamos Debería poder Pasar A ver Si yo señalo A alguien En teoría Debería poder Pasar ¿No? ¿No? Nada Alguien Quien sea Gracias Pero no vienes A esto Quiero hacer La prueba ¿Ok? Quiero darle Click acá Y quiero ver Si lo puedo No se puede Supongo que ahora Sí O alguien Tiene que venir A cambiarlo Híjole Deshabilitar Instalación Vamos a ver Si con eso Si pueden Venir a trabajar Aquí Porque oye Me urge Necesito Que vayan A regresar Esos trajes Tienen Super prioridad Gracias Y bien Y los trajes Vienen por ellos No voy a dejar Cámara en ninguna Otra parte No Lo siento Pero joven Tfox Por más que me Caigas muy bien No sé No tengo ni idea De por qué Yo soy muy imparcial No sé Por qué rayos No me están Haciendo caso Yo necesito Que vengan A trabajar aquí ¿Me entendieron? Necesito Que esto Se lo lleven Con prioridad Nueve ¿No hay Alguien de ustedes Que tenga Una máxima Prioridad En esto? ¿En serio? Ah Esto Esto está Siendo cansado Trajes Chicos Chicos No Lo siento Lo siento Pero yo necesito Estos trajes Ok A ver Tfox ¿Qué es lo que tienes Más alto Tfox? Porque veo que Estás insistente De bajar Ok ¿Qué te parece Si te mando A poner Storing Al máximo Y te vuelvo A cambiar Tu trabajo Ok Gracias 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 ¿Quién se está quemando? Claro 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 Tiene todo el sentido Del mundo Métete ahí Sin traje Gracias Pero nada De esto Es lo que estoy Pidiendo No sé A dónde vas Cocinando Si no me importa Te regresas Necesito más gente Que venga a limpiar Aquí Tfox ¿A dónde vas? No ¿A dónde vas tú? Generador de energía No Requiero Que vengan A hacerlo De los trajes Si no Por lo menos Que se los pongan Aquí tengo un traje Catalina Aquí tengo Otro traje Necesito Tfox Excelente Ya tenemos Dos Ahora En vista De que ya Tenemos dos Quiero Habilitar De nuevo Esta instalación Y regresar A todos Esos pequeñites Que están aquí Viniendo A sufrir Ok Todos estos Que se me van A enfermar Necesito Que vengan Acá Ok Oh No 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 Tú es más Tú me vas a venir Hasta acá Ok No puedo creer Todo lo que están haciendo Dios mío Te mandé directamente A trabajar En esta parte Ok Tengo otros trajes Steve Irás por tu traje Eso espero Nice Ahora por favor Vayan y entreguenlo No Solo morir Pero Te tengo que poner acá Espero tampoco Que te quites el traje A salir Nice Tú también te necesito Por acá Steve Ya tienes Puesto el traje Gracias ¿Qué? ¿Tú tampoco puedes? ¿Qué? Ok Ya puedes Ya puedes No, no, no Pero necesito Que vengas A devolver el traje Ah Qué bueno Steve Tú también Vente para acá Ok Y Board Yo sé que estás Trabajando duro Pero también quiero Que vengas por acá Y sueltes ese traje Quiero ver que todo mundo Venga Y pum Pum Eh Eso Campeón Eso Eso es todo lo que se necesitaba Ok A ver Bien Bien Ah Está más tranquilo Digo Todavía falta un traje Pero oye Con que ya tres duplicantes Estén por ahí trabajando Yo ya estoy más que contento Ok Ok Bueno Se están reproduciendo Lo que quería ¿No? A ver Elegí un duplicante Nah Carbón Así de sencillo Y claro lo tengo Bien Esta parte de aquí La queremos trabajar Ok Por muchísimas formas Y razones Para empezar Creo que lo ideal Sería empezar a venir A abrir aquí Y Por supuesto También sería fantástico Empezar a crear Un compartimiento Solo para ti ¿Qué te parece campeón? Así me gusta Podríamos hacer una escalera Por aquí Y otra por acá Y mandar a minar Todo esto Eso también sería fantástico A ver Tejo ¿Por qué estás así? ¿Es por tu enfermedad? ¿O no tienes el traje Con oxígeno? No lo sé No sé cuándo le van a dar La prioridad Que necesita esto ¿Ok? Ah Al fin Gracias campeón Cumplices el sueño De verdad Cumplices el sueño Aquí abajo ¿Cómo vamos? Uf Falta muchísimo Mucho 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 Esto Tubería bloqueada Oh Ya Empezó a volverse a meter Dióxido de carbono Al final Creo que sí Vamos a tener que meter Un filtro ¿Ok? Vamos a ver si pueden mandar A deconstruir este Rapidísimo Tenemos gas Por todos lados Muchísimo gas Y mira Este que dejé aquí Ya fue también Ya Se acabó el gas Que producía No sé si realmente Debería hacer operación Y no veo como una forma clara De mandar a hacer ese trabajo ¿Saben? A ver Todo esto Se alimenta A sí mismo Bueno Ya es hora De que Deje de hacerlo ¿Ok? Ah bueno Es que esto Está generando muy poca energía Todavía ¿Verdad? Si 5.57 watts Es nada Básicamente Me estoy robando La energía más Con el incubador Bueno No hagan más huevitos Eso va a mejorar Es que De verdad No entiendo Por qué nadie Lo viene a hacer Outputs Si 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 Teniendo todo eso Pero por qué nadie Lo viene a hacer Necesito que alguien Lo venga a hacer A ver si pasamos Todos estos a 8 Y no Me mandas A volar Y viniste por hierro Ah Jesús bendito Alguien De verdad Máxima prioridad No lo puede mandar A hacer ya Oh Para eso sirve esto Si Ajá Ajá Y como cancelo esto No sé cómo se quita La prioridad amarilla O sea O sea no sé Cómo funciona esto ¿Y cómo lo quito? Y así me quedo con esa amarilla Toda la partida Toda la partida Ya no sé si será esto Un bug No se quita con el click Derecho Ok Solo tienes que mandar A cambiar la prioridad Y listo Bueno Por lo menos Ya está avanzando esto Y está volviendo A recobrar vida Este espacio Ah Qué bueno Bueno Eso ha sido todo Por ahorita Como les dije Tanto este Como el próximo video Van a tener muchos problemas De audio Voy a ver cómo lo resuelvo Pero bueno Ya vieron que Estoy intentando enfriar la base Y de que hay pequeñas Pequeños Cambios de opinión Que tuve que pasar A través de este video De todas maneras Veo que los personajes Están sobreviviendo Y no sé qué tanto Voy a poder llegar A esta serie Es posible que se acerque A su posible fin Pero bueno Llegaremos hasta que se muera El primer bus que canta Pequeños cambios de opinión Que tuve que pasar A través de este video Ah Y recuerden Suscribirse Y darle like Veo que los personajes Están sobreviviendo Y no sé qué tanto Voy a poder llegar A esta serie Es posible que se acerque A su posible fin Pero bueno Llegaremos Hasta la próxima